Que mi único pecado fue amarte y ser dueño de todas tus Suena no pinche, usted lo vivió antes, la nena se va conmigo Por eso, hey, mañana avísame si acaso te devoras Yo voy a estar esperando te a la misma hora En el colegio donde por la tarde Ya sola voy a tenerte mía, voy a ver su carnetona Mañana avísame, su joven te incomoda Para pillar y que sepa que no estás sola Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti Yo mataría por ti a cualquier hora Mañana avísame si acaso te devoras Yo voy a estar esperando te a la misma hora En el colegio donde por la tarde Ya sola voy a tenerte mía, voy a ver su carnetona Mañana avísame, su joven te incomoda Para pillar y que sepa que no estás sola Yo voy a toda por ti, yo moriría por ti Yo mataría por ti a cualquier hora Oye, ¿qué? Y mírame, y mírame, y mírame Y mírame, y mírame, y mírame Oye Fajardo, hay muchas nenas Y yo no oigo a todas mis morenas Y mírame, y mírame, y mírame Y mírame, y mírame, y mírame Tú sabes que venimos a vacilar ¿Cómo? Y la Catuela, ¿dónde que estás? Y mírame, y mírame, y mírame Y mírame, y mírame, y mírame Oye, que no se acabe este relajo Yo quiero Fajardo, que se vaya hasta abajo, hasta abajo Dale hasta abajo, dale hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Dale hasta abajo, ¿qué, qué? Dale hasta abajo, dale hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Y yo quiero que todas las mujeres me digan Y yo quiero que todos los hombres me digan Y yo quiero que todas las gatubelas me digan Y yo quiero que todos los hombres me digan Yo te buscaba, no te encontraba, ni quería más de ti Tú me mirabas, enloquecida, y tú querías más de mí Yo te buscaba, no te encontraba, ni quería más de ti Tú me mirabas, enloquecida, y tú querías más de mí Luna y su minoría, los coborotes ¿Qué? Estás rozándome, estás alocándote y tu cuerpo provocándome Vamos, maniática, arrebátame, pegándote Cuerpo con cuerpo, calentando y azotándote Cambio mi deda, con mirada, estás fronteándome Pero asistido de sicaria estás deseándome Y solo el Señor me desea devorándote Y yo pegándote, sigo azotándote Y yo pegándote, sigo azotándote Sigo azotándote Yo pegándote Sigo azotándote Si tú me tientas yo te doy candela Yo no soy saltero, no me prendas vela Y si te pillo me pides cabela Yo ando con el tiento por ser quien te cela Si tú me tientas yo te doy candela Y yo no soy saltero, no me prendas vela Y si te pillo me pides cabela Yo ando con faldo por ser quien te cela ¿Cómo dice el coro? Pero la noche no se amaba Y tu calma lo sentía Cuando despertamos era tarde Porque mi tía tú eras mía Dice, no me arrepiento pa' tu corazón me vela Venga, te quede cabana candela Ya ya estoy suelto y tú estás más suelta Venga, te quede cabana candela Ando con ti, toca no falta fea Venga, te quede cabana candela Yo soy el caco de la finatera Venga, te quede cabana candela Y ya Y ya está